El artista de la música vallenata, Churo Díaz, realizó el lanzamiento de su nuevo álbum en homenaje a su papá, Adaníez Díaz, titulado Te Canto con el alma, papá, volumen 2. Un saludo especial para todos. Te Canto con el alma, papá, una recopilación de canciones, vallenatas, en homenaje a mi padre, en el cual hay muchos invitados como Julián Rojas, Víctor Reyes, El Pollito Herrera, Iván Zuleta, está Juancho Lepriella y muchos acordoneros, a los cuales les doy las gracias por darme la oportunidad de compartir estos momentos tan bonitos. ¿Cómo fue la escogencia de los temas? Normal, normal, normal. Escogiendo lo que mejor me quedara, lo que más me gustaba, escogiendo letras bonitas, y yo creo que el éxito de esta producción voy a escoger canciones no tan conocidas para que la gente sienta que son nuevas. ¿Cuál es la expectativa para este homenaje a tu papá, Churo? Bueno, la expectativa más grande que tengo es poder compartir con todos mis seguidores, que se lo disfruten, que se lo gocen, esto se hizo con el amor del alma, con el amor de hijo, un amor especial. Bueno, usted había grabado inicialmente un trabajo también en homenaje a su padre, ¿no? Una oportunidad que grabó Marianita, El Cobarde del Pueblo. Claro que sí, claro que sí. El primer volumen que fue espectacular donde vino Marianita, El Cobarde del Pueblo, Injusticia, Bendita Duda. Y también quedó espectacular, todavía hay muchos recuerdos de eso. Igual tengo que cantarlas en cualquier parte donde llego. O sea, ¿se las solicitan? Total, siempre, siempre. Todas estas canciones que grabó Adanías Díaz, ¿cuál es la que más le llega al corazón y lo recuerda? Bueno, a la gente indudablemente, Marianita. Marianita es una canción que donde la cantes prende garantía. ¿Qué estrategia va a utilizar para dar a conocer este trabajo discográfico? Bueno, ante todo, como todo, el proceso, visitar a todos los medios, hacerle conocer, difundir de la mejor manera este gran trabajo, el cual se hizo con mucho cariño. Y un mensaje a toda la comunidad balduparencia, a toda la comunidad de Colombia, para que escuchen este homenaje Te Canto con el Alma, volumen 2. A mi gente de Valledupar, que se la gocen, que se la disfruten, que eso se hizo con mucho gusto. Bueno, su trabajo nuevo que está preparándose, ya el churo en tarima, ¿cómo está esa propuesta? Fue excelente, excelente. La idea fue hacer los dos trabajos al mismo tiempo y me ha funcionado. Vamos súper adelantados y yo creo que para vacaciones ya tendremos música del CD propio.